Por el momento se desconvocan todas las movilizaciones previstas por la Policía Municipal de Valladolid tras la reunión que han mantenido hoy con el Ayuntamiento. Ambas partes parecen estar de acuerdo en lo primordial, en los problemas que tienen los agentes. Volverán a reunirse la semana que viene. Es necesario que el Ayuntamiento retome e impulse la negociación para cerrar los problemas. Ese compromiso es el que hemos adquirido de que la semana que viene se nos convoque a una mesa para abordar estos problemas. El problema es que si no hablamos de más dinero, pero sí de más tiempo disponible, tenemos una cosa que es evidente y es que tenemos que reestructurar el funcionamiento de la plantilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El 29 de octubre será la sexta marcha contra el cáncer en Valladolid. Es una iniciativa que busca recaudar fondos para financiar investigaciones que ayuden en la lucha contra esta enfermedad. Este año esperan superar el número de participantes del año pasado y eso que recuerden, el año pasado fue la marcha más multitudinaria de toda España. Yo ya me atrevería a 35.000, el año pasado llegamos a 33.000, a ver si hay un poquillo de suerte. La verdad es que cada vez que somos más es más difícil, lógicamente. Entonces 35.000 yo creo que es una buena meta, para lo cual tenemos que hacer muchos esfuerzos todos. Estamos en el ecuador de la campaña de recogida de girasol, pero este año la cosecha en nuestra provincia será muy escasa. La imagen, como ven, de los campos de cultivo de este producto de girasol en tierra de campos es casi desértica. Nada que ver con otros años y todo por la falta de agua. Normalmente, hombre, cuando es una cosecha buena, el año pasado, pues aproximadamente alrededor de unos 1.300 y pico kilos por hectárea. Este año yo creo que sacaremos 350, 400, ojalá que podamos llegar a esas cifras. Y en los próximos minutos también descubriremos un poco mejor a Miguel de Cervantes. El escritor Jordi García ha desvelado en el Museo Casa Cervantes algunos de los secretos de la etapa más desconocida del autor del Quijote.